Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, en Guadalajara, en Jalisco, cientos, bueno, casi miles de personas se reunieron para romper el récord de lamentada de madre más grande del mundo. Hágame el favor. ¿Y sabe quién fue dirigida? Pues a quién más, a un político payaso como el sol. Jalisco estableció récord con una macromentada de 122 decibeles contra un gobernante. El motivo. El gobernador, incluso olvidándose de su investidura como tal, cayó tan bajo que lamentó la madre al pueblo. Alrededor de 1.500 personas despidieron al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, recordándole el mismo insulto que emitiría él durante un discurso a todo aquel que estuviera en contra de una millonaria donación con recursos del erario público para la construcción del Santuario de los Mártires. Yo creo que la síntesis de este gobierno es esa mentada de madre que nos hizo, no solamente de manera verbal, sino con el ejercicio de poder que estuvo haciendo durante seis años. El peor gobernador que tuvimos. Es una forma en la que tenemos que externar el no acuerdo a las irregularidades y atropellos de los funcionarios. O sea, basta. Estamos hartos. A ritmo de reggae, rock y cumbia le mandaron el mensaje. Yo vengo por el puro pinche gusto de mentar de la madre. ¡Aaah! 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 También recordaron la expresión de que los matrimonios homosexuales le dan asquito. Al cardenal Juan Sandoval Íñiguez también lo recordaron. Con gritos, canciones y baile experimentaron una catarsis. Es una manera de sacar la presión, una catarsis sana. No convocamos a la violencia, sino simplemente a responderle en los mismos términos al gobernador como lo hizo con los que no estábamos de acuerdo. Otros calicienses advierten que además se desquitarán en la urna el primero de julio. Por el PAN, no votaría. Voté por Fox, voté por Cárdenas, pero no. O sea, nosotros ahora sí que quedamos igual. La plantela o los conocidos o los que andan atrás son los que están ahí. No, definitivamente por el PAN ya no. Así, de forma inédita, miles de jaliscienses frente a Palacio de Gobierno le dicen gracias al gobernador, pero porque ya se va. Con imágenes de Iván Orozco desde Jalisco, Adriana Luna, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.